Se avecina un partidazo para esta jornada número 10, un encuentro que se disputará este sábado 30 de septiembre para cerrar el mes entre América vs Pumas, donde se puede estar viendo este juego, desde qué horario se podrá sintonizar y además quién se estima que vaya a ganar este particular partido, pues ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Efectivamente, damas y caballeros, para esta jornada 10 de la Liga MX Torneo Apertura, desde el Estadio Azteca, América y Pumas se estarán viendo las caras en el horario correspondiente para este sábado. En el caso de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 y 40 de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 y 40 de la noche, para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 8 y 40 de la noche, para Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 y 40 de la noche y para España a las 2 y 40 de la mañana del día siguiente. Ahora, ya sabiendo esto, desde qué canal se puede estar sintonizando este partido, es de aclarar que América vs Pumas lo podrá sintonizar de manera exclusiva a través de la señal de Canal 5 y 2DN y además por Univision. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más.